Música Bienvenido a Voilando Alto Integridad Y respondió Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Que desde un hilo hasta una correa de calzado Nada tomaré de todo lo que es tuyo Génesis 14, 22 al 23 Cierta vez, la ciencia, la fortuna, la resignación y la integridad Salieron de paseo Mientras conversaban, la ciencia dijo Si por alguna razón tuviéramos que separarnos A mí me podrían encontrar en las bibliotecas A mí en los grandes bancos, dijo la fortuna Me podrán encontrar donde haya gente derrotada por la adversidad Afirmó la resignación Como la integridad permanecía callada, le preguntaron ¿Y a ti, dónde podríamos encontrarte? Con tristeza, la integridad respondió A mí, quien una vez me pierde, jamás vuelve a encontrarme La integridad es honradez, probidad, rectitud, moralidad, decencia, lealtad Es vivir en armonía con la ley, exaltando la justicia La persona íntegra no tiene nada de que avergonzarse Su ejemplo es valorado, su probidad es reconocida En este mundo en crisis no se necesitan hombres ricos o poderosos Tanto como hombres íntegros Elena G. White escribió La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos ¿Cómo ser íntegros e inconmovibles? Te preguntarás Ella responde Semejante carácter no es el resultado de la casualidad No se debe a favores o dones especiales de la providencia Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina De la sujeción de la naturaleza baja a la superior De la entrega del yo al servicio del amor a Dios y al hombre Y exhorta a los padres, ministros y maestros Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen La fuerza, el tiempo, el intelecto son tesoros prestados Pertenecen a Dios y todo joven debería decidir darles el uso más elevado Amigo, espero que nos veamos en un próximo capítulo de Volando Alto Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!